La Punda Más de la mitad de la provincia de Jujuy está comprendida por esta región cuyos principales rasgos naturales son la gran altura sobre el nivel del mar con cadenas montañosas, extensas planicies, el altiplano, altos cerros y volcanes, un clima frío y seco de altura y una vegetación poco desarrollada con una fauna típica andina. A 290 kilómetros de San Salvador de Jujuy y a 3.442 metros de altura sobre el nivel del mar se encuentra La Quiaca, la ciudad más elevada de la Argentina. De sus rasgos culturales se destaca la idiosincrasia ancestral de sus pueblos andinos, que se remonta a tiempos prehispánicos y que gracias a las costumbres y tradiciones de los pobladores se han preservado a través de los tiempos. La Quiaca La Quiaca La Quiaca La Quiaca La Quiaca La Quiaca El deporte como política pública facilita esta tarea de inclusión en la diversidad, brindando oportunidades de desarrollo individual dentro de la comunidad nacional y otorgando símbolos de identidad colectiva respetando las particularidades culturales locales. Mi nombre es Lía Inca, soy nadadora de La Quiaca, tengo 14 años, yo fui clasificada para representar a la provincia de Jujuy en los transandinos de 2014. Yo represento a la Quiaca, pero entreno acá en la notación, más represento a la escuela de notación que a mi escuela donde voy a estudiar, ya que acá entreno y yo vine acá aparte de la escuela, o sea, la escuela no me hizo entrar, sino yo entré aparte acá a la escuela de notación. Representé a La Quiaca, a la provincia y así fueron diferentes provincias conmigo también. No hay muchas piletas allá en Jujuy, no hay piletas parecidas a estas, porque algunas no están en condiciones y más o menos la de La Quiaca es la de mejor condiciones que tiene. La de Jujuy es grande, no digo que sea chiquita, pero no tiene las mismas condiciones que tiene acá en La Quiaca. Entrenar todos los días, ya estoy acostumbrada, al principio era más nervios que otra cosa y bueno, ahora las competencias, primero las competencias, mi primera competencia estuve re nerviosa, casi que no me sale la vuelta. Bueno, las competencias me parecen casi ya más normales, me pongo menos nerviosa de lo que sabía estar. No sé, yo muy orgullosa por haber representado a La Quiaca con los chicos de Jujuy, muy orgullosos todos. Me gustaría, a ver, no sé, yo seguir entrenando, poder seguir mejorando mis tiempos para poder representar mejor a La Quiaca y por lo menos para los próximos trascendinos, entrar entre los tres primeros mejores puestos. La Quiaca Lo que hicimos nosotros fue tratar de acompañar nuestro programa en distintos lugares del país, por ahí con los de menos población, los más aislados, y tratar de llevar esto, que tiene que ver con lo que somos, con nuestras raíces, tiene que ver con la inclusión, con un Estado presente. Yo lo digo siempre que esto puede ser posible porque desde que Néstor gobernó la Argentina, hasta la fecha el presupuesto de deporte subió 1.600 veces. Entonces permite esta tarea que tiene que ver con preventores, ayer llevamos adelante el RCP acá en La Quiaca, o no podemos llevar adelante lo de la pantalla. El día anterior era una maratón y así pasó lo mismo en el Impenetrable hace una semana atrás y lo que venimos replicando en distintos puntos del país. Obviamente a veces se profundiza en el conurbano, la demanda es mayor, pero bueno, si bien dicen que Dios atiende en Buenos Aires, yo soy un convencido que está en todos lados. La verdad que hoy, después de haber podido festejar un 20 de junio, con lo que significa conmemorar un año más de nuestra enseñanza de patria, hemos podido converger acá en un galpón recuperado del pueblo de Carriera, para poder disfrutar conjuntamente a nuestros niños, nuestros adolescentes, nuestros mayores, mostrando desde la puerta norte de Argentina en La Quiaca, compartiendo un partido que nada más y nada menos que identifica la argentinidad misma. A la localidad tan profunda, que cada día más está presente a través de su política de un Estado, de un proyecto nacional y popular, que hace que cada día estemos más cerca, que nos incluya de una manera diferente, que nos hace sentir cada día más argentinos, que las distancias no son tan lejas, que son cercanas. Poder agradecer profundamente a toda nuestra población, a los alrededores, y quienes han sido también, quienes han apoyado lo que hemos solicitado en algún momento. E insiste la Argentina, va el Pocho, va la Messi, 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 se perfila, le pega, apunta, le dispara a Messi. ¡Gol! ¡Gracias! 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 Llegar a ser como un mes A mí me gusta meter gol con Maguero Argentina Vamos A ganar Esta paga Por chuchera A ganar A ganar ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.